Potencia tu vida, potencia digital Soy Natalisa Las Patiño, productora de café y les cuento que ya somos muchos los que estamos trabajando el campo en Colombia de la mano de la tecnología como la inteligencia artificial tecnología que llevo en mi celu o en mi tablet y me permite controlar los cultivos en tiempo real incrementar la productividad y aumentar los contactos comerciales y por lo tanto las ventas Apuéstale a la innovación, potencia tu vida, potencia digital Potencia tu vida, potencia digital